Clavelito Ya no le importa nada A las estrellas del cielo Pide al hombre en su paso Para que por él vuelva Su alma está hecha a pedazos Vuelve pronto Clavelito, Clavelito, Clavelito No me dejes Clavelito, Clavelito, Clavelito ¡Eh! ¡Vuelva! ¡Vuelve pronto! Clavelito, Clavelito, Clavelito No me dejes Clavelito, Clavelito, Clavelito Mas él siente de pronto Una manita pura Que se pose en su hombro Derrochando ternura Fue cuando se dio cuenta De su torpe egoísmo Pues con el sufrimiento Lo arrastraba al abismo ¡Vuelve pronto! Clavelito, Clavelito, Clavelito No me dejes Clavelito, Clavelito, Clavelito ¡Vuelve pronto! 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 Gracias por ver el video.